Si te vas espero que encuentres a alguien mejor que yo Que valore el cariño que le entregas con tanto amor Que es un caballero y nunca te falta el respeto Que te haga sentir que en este mundo solo están los dos Hoy termina todo aunque no quiera me causa dolor Recortame por no luchar por mi verdadero amor Quizá me arrepienta porque te dejé partir Y desde ese momento nuestra historia tuvo fin Guardaré cada momento que me recuerden tus besos Tu mirada y sonrisa la seguiré viendo en sueños Espero que al que esté contigo te apoye en cualquier momento Que te haga sentir segura cuando desconfíe del mundo Que te ayuda a conseguir las metas que te propusiste Como esa que tenía de sacarme de tu rutina Felicidades ya no seré el amor de tu vida Si algún día me necesitas recuerda que estar aquí Tantas veces por no buscarte me arrepentí No sé si me recuerdes o te olvidaste de mí Tampoco sé si en verdad sentías algo por mí Pero en fin me conformo con que te encuentres feliz Si te vas espero que encuentres a alguien mejor que yo Que valore el cariño que le entregas con tanto amor Que es un caballero y nunca te falta el respeto Que te haga sentir que en este mundo solo están los dos Si te vas espero que encuentres a alguien mejor que yo Que valore el cariño que le entregas con tanto amor Que es un caballero y nunca te falta el respeto Que te haga sentir que en este mundo solo están los dos Ya no pudo buscarte ya no tienes sentido Te pido disculpas las veces que te he mentido De todo lo que hice hoy me arrepiento Del daño que te hice no sabes cuanto lo siento Supe valorarte yo fui completo ciego Y no me daba cuenta que lo tomé como juego Las veces que lloraba me dolió demasiado Con el paso del tiempo te alejaste de mi lado Me entregaba tu cuerpo en aquellos tiempos No olvido tu sonrisa no olvidar el pasatiempo Desde el día que me dejaste esperé tu regreso No olvido tu mirada no olvidaré aquellos besos Te deseo lo mejor con el hombre que te vayas Me enseño la vida que en el mundo se batalla Que seas muy feliz mi gato sigue tu camino Juntos nos conocimos gracias al destino Si te vas espero que encuentres a alguien mejor que yo Que valor el cariño que le entregas con tanto amor Que es un caballero y nunca te falta el respeto Que te haga sentir que en este mundo solo están los dos Si te vas espero que encuentres a alguien mejor que yo Que valor el cariño que le entregas con tanto amor Que es un caballero y nunca te falta el respeto Que te haga sentir que en este mundo solo están los dos Si te vas espero que encuentres a alguien mejor que yo Que valor el cariño que le entregas con tanto amor Que es un caballero y nunca te falte el respeto Que te hagas sentir que en este mundo solo están los dos